¡Hola, jóvenes amantes de Digimon Universe! Nos encontramos por donde dejábamos que aparecer Gatchimon, un personaje que nos vino a rescatarnos, tenemos que ir a rescatarle, ¿vale? Pues nada, tenemos que encontrar el Firewall, ¿no? A ver cuál es el problema que ha habido. Aquí tenemos a, ¿te acuerdas a nuestro amigo Atenimon? Vale, parece que está aquí. ¡Vaya, qué directo! Dice, es aquí, la sala de profesores, si lo recordáis. ¡Ah, era aquí! Sí, había que ir a la sala de profesores. No me acordaba. Eh, Nillo, me acabo de dar cuenta ahora. Dice que lo que hay aquí está conectado, hay algo que está conectado de alguna forma al botón que ha encerrado a Gatchimon. Así que que tengamos cuidado, nos dice. ¿Ok? Ok, vamos, entramos en la sala de profesores y dice, no te preocupes, venga, vamos. Vale, no he encontrado nada. Mira, Security, man. Sí. Dice, dice, bueno, ya está, callad, no sé nada. No sé cómo decirlo. Ay, estáis ahí, callad. Ahí os encontráis. ¿Es normal o es negro? No, es por así. Vale, vale. Es así. Es así, es así. No, me había parecido demasiado negro. ¿Sabes? Está bien amarillito. Ya, ya, pero en teoría tiene que tener la carita amarilla, pero bueno, no sé, me había parecido que era demasiado como negro, pero sí. No es la versión oscura, no, no. Es que es así. No, tiene cosas amarillitas. No, ya. ¡Hala! No sé, me había parecido algo raro. Lo de menos es el combate, lo que importa es la historia, porque vamos. Sí, pero sí, en realidad lo veo demasiado negro. Sí, sí, sí. No es así. Es que no sé, me resulta demasiado negro. No sé, como que no concuerda con la foto que tiene. Sí, la foto de Whatsapp no coincide con... La foto del perfil nunca coincide con cómo somos en realidad. Ah, ¿no? No, siempre es una foto bonita, ¿no? O yo, bueno, yo no pongo ni mi foto. Es otro tema. Bueno, hemos conseguido 100 puntos de salmón. Nos sobra. Sí. Dice, mierda. Como que asado, cocinado. No me gusta. O sea, está desvariando. Y entonces dice que... Que no... Que bueno, que no le guste nada, que da igual. Pero que lo que... Claro, que lo que ha hecho ha sido invitarnos de repente a una batalla. Hacernos luchar. Dice... Ahora que os veo... Eh... ¿No sois Protecmon? ¿Protecmon? Sí, el Fireball. Sí, supongo. Y hicimos Protecmon. Protecmon dice... Es mi... Dice... Es mi... Rival. No sé si es mi rival, eh. Dice... Bueno, mi antiguo rival. Eh... Dice que... Que él era... Eh... Que él es Pipomón. Que él es el... Es que esto es terminología informática. Que él es la aplicación que... Vigila... Da información... No sé cómo decirlo. Da la alarma. Sí, que podríamos decir sí, que da la alarma. Y... Eran ellos dos, Protecmon y él. No. O sea, los de la... Los de la seguridad. Sí. Son los dos y él es el que da la alarma. Y dice que... Tanto en el colegio como en la arena... Eh... Dice que terminaron... Lo que hacían, perdón, era... Limpiar los virus. El protegerlo de los virus. Sin embargo... Eh... Dice que... Eh... Que no ven... El que... O sea, no ha venido y parece que... No, que somos distintos a él. Claro, porque no somos él. Y... Está diciendo que... Que Protecmon, claro que es... No, perdón. Que es distinto como era antes. Que ahora tiene un aire extraño. Bueno, un gas lírico. Vale. Es decir... Que... Que se ha infectado. Que Protecmon se ha infectado con un virus. Y entonces dice que... Pues que es todo terminología. Me cuesta un poco, eh. Eh... Vale, dice... Que... Que... Sí, claro. Que él lo que estaba haciendo hasta ahora era... Eliminar las aplicaciones que eran dañinas. Y que por eso estaba... Que estaba esperándolo para captularlo. Y entonces dice... Y entonces, ¿por qué no te...? Fue entonces cuando te acercaste a nosotros o qué? Ah, pues nos confundió. Y dice, lo siento. Dice, bueno, bueno. Bueno... Mmm... Nosotros, eh... Pensábamos que tú eras el culpable de haber encerrado a nuestro amigo. O sea que... Lo mismo. También lo sentimos. Dice, amigo. Ah, esos... Puede ser... Te refieres a... Esas dos niñas. ¿Eh? ¿Las conoces? Ah, bueno. Si se trata de esas dos... Están encerradas en el sácter del tercer piso. La persiana. Sí. Oh, vamos. Tenemos que ir enseguida. Eh... Bueno, espera. Para... Abrir el sácter... Ah, está. Hace falta un código de... Seguridad. De... Sí. De desbloqueo. Sí, desbloqueo. Entonces dice que... Que el código está aquí. Y que desde aquí... Se abre el sácter de... De arriba. Hemos obtenido un código rojo. Bueno, un... Sí, un código rojo. Una tarjeta roja. Sí. Ah, es un código. Y lo llamad rojo por eso. Entonces dice que... Ah, o sea que esto era lo que estaba conectado... Al sácter, que era lo que nos había dicho Moon. Era este código. Vale, pues sí. Entonces abrirá... Vamos a abrir el sácter de antes. La persiana. Dice... Dice... Nos dice... Pipomon. Supongo Pipomon. Pipomon. Que Purek Tekmon va a venir de alguna parte. Así que tengamos cuidado porque no sabe de dónde puede venir. Pipo. Quiero que se le haga una matopeya. Pipo. Sí, eso estaba pensando. Dice... Oh, sí. Ten tú también cuidado con Pip... Ten tú también cuidado, Pipomon. Pues nada. Ya está. Así que no vamos con la melodía de Pipomon. Pipo pa, Pipo po. Pipo pa, Pipo pi. Pipo po. Creo que no nos ha dado la tarjeta de las amigas. Por ser rojo, creo que nos ha dado una de... No, de Gachimon. Una de Gachimon. Vamos a ver un momento a Gachimon. A ver si esto va a hacer así. ¿Cómo es rojo? Por eso. Exacto. Dice... Oye, Gachimon, ¿estás ahí? Y... Vaya, sí que habéis tardado. Os estaba esperando. Me estaba ya cansando de esperar. Bueno, han pasado unas cuantas cosas. Dice... Bueno, da igual. Simplemente... No es que estuviera aquí esperando sin hacer nada, ¿eh? Bien. Dice que ha entrado... Ha accedido a... Algo ha debido acceder que... Porque ha obtenido información. Sobre los que están detrás de todo esto. Entonces... Dice... Los culpables de esto... Que están detrás de esto son... Eh... Dice... Bueno, pues Protectmon... Nos lo ha explicado antes. Nos lo ha explicado... Es Protectmon. Nos lo ha explicado antes. Dice... Ah... Bueno, ya veo. Bueno... Veo que vosotros también habéis llegado hasta ahí. Eh... Dice... Bueno, entonces, ¿qué? Eh... Para abrir el... La puerta... Hace falta... Algo. Es necesario algo, ¿no? Entonces, le... Usamos el código rojo. Y efectivamente, tenía su razón. Dice... Oh, el código... Es el código... ¿No? El código rojo. Lo que hacía falta. Eh... Y la otra información que has conseguido... Eh... Bueno... Porque hasta ahora lo sabíamos todo, claro. Además de eso... Pues... Parece que... Por culpa de un firewall gachi gachi... No he podido alcanzar nada más. No he podido llegar a nada más. Dice... ¿Filewall? Eh... Y... ¿Cómo está eso? ¿No has podido investigar? Dice... Es que... Parece que... El yo de ahora tiene sus límites. A que ahora mismo... Ahora tengo... Mis límites. Y dice... En ese caso, pues... Se conectará a Unmon. Dice... Me conectaré. Eh... Claro, dice... Si... Si... Gachi Mon, el aplimón de las búsquedas... No ha podido... Averiguarlo... Aún así... Unmon, tú vas a poder conectarte. ¿Conectarte? Eh... Dice... Ah, o sea... Que es lo que haces tú. O sea... Bueno, dice... Perdón. Literalmente dice... Eh... Eh... Esa mano... Tienes esa mano... Dice esa mano... Eh... Es el apli... Ya, ya, sí, sí. Es el apli... Dice... Eh... Es un... Lo que hace es... Eh... Que... Nuestro poder aumenta... Porque... Juntamos nuestros poderes... El mío y el tuyo en Mon. Si hacemos eso... Si hacemos eso... Podremos... Eh... Atravesar el... Firewall de... Protect Mon. Oh, qué bien, Dragon. Eh... Pues vamos a... Yo quiero hacer... Aplink. Aplink con... Onmon. O sea, con Gachimón. Aplink, eh. Sí. Sí. Hacemos aplink, sí. Vale. Pues vamos a hacer el aplink. Vamos a probar. Bien. Es el aplink. Eh... ¿Estás preparado? Onmon, Gachimón. Pero no sabes lo que es todavía, ¿no? No. No lo digas tan. A pesar que tengamos un god. Ya, bueno. Eh... Venga, Onmon se va a conectar. Me voy a conectar. Eh... Yo también estoy listo. Dragon, dame el apli-driver. O drive, más o menos. Aplink. Chan-chan. Chan-chan. O sea, a estas alturas, ni todavía no habríamos hecho ningún aplink. Sí, supongo. Oh... Tokimon. Mola, mola. Tokimon. Tokimon. No he entendido. O Tokimon. No, porque Tokimon era otro. Bueno, hemos por fin obtenido la mod. Sí, nos faltaba. Oh, yeah. Madre mía. Mola, mola. Es de nuestro tamaño ya. Sí. Eh... Un momento. Que ya podemos en el menú de batalla conseguir a Logimon. Logimon. Ah, claro. Sí. Onmon, Login, sí. Ha subido el coste de la baraja. Vale, sí. El coste que puedes bajar de la baraja. Para imaginar, sí. Sí. Ya tenemos a Logimon. Dice, soy Logimon. La... Que el... Bueno, el aplimon de la aplicación de Login. Uh-huh. Y entonces dice, si se trata de conectarme, conectarse cualquier cosa, pues yo me encargo, sé de todo, de conectarme. Dice, ah, ese es... No puede ser el aplink. Este es el... 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 El apgatai. No, pero es el aplink. No, es apgatai. Ah, no, es apgatai, sí. Un apgatai. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Dice, no es el aplink. Dice, no, es el apgatai. Porque es... O sea, es como que hay unos sentimientos de amor, de amistad entre los... O sea, es más allá del aplink. Sí, sí. Porque hay estos sentimientos de camaradería, amor, amistad y demás. Y dice, ah, o sea que... Esto debe ser lo que Telermon le había dicho a Gachimon sobre este destino que tenía. Entonces, eh... Sí, ¿no? Porque de alguna manera he conocido o has conocido a un nuevo tú mismo. A un nuevo tú. Y... Dice, se ha mezclado con el homón amarillo y ahora es un nuevo tú. Claro, pero está diciendo a Gachimon, que harás amarillo. Y dice que... Bueno, quizá... Te has hecho demasiado nuevo, ¿no? Porque has cambiado radicalmente. Y... Dice que como estamos los dos juntos, el nombre ha cambiado. Es por eso. Y que... A ver... Que no se preocupe porque... Porque sigue siendo su buddy, su compañero. Que no ha habido cambios en eso. Y dice que... Bueno, que eso no... Que no le preocupa. Pero que él estaba pensando que... Más que ha crecido. Y que él también de alguna manera lo ha recibido. Lo ha sentido. Así que bueno, encantado. Desde ahora, Logimon. Y sí. Por Dragon, voy a conectarme mucho más y voy a hacerme más fuerte. Perfecto. Vale. La misión que nos ha dado, completada. Que es salvarle. Sí, efectivamente. Que nos lo pidió. Ya deduzco que al final de ese pasillo encontraremos a nuestro amigo. Supongo. Dice, bueno... Venga, démosnos prisa. Hagámonos más fuertes. Y acumulemos más poder. Vale. Vayamos hacia la seguridad de Protectmon. Y... Dice, oh, superlogin. Vale. ¿Ahora entraremos en alguna parte o qué? No, podremos continuar por el pasillo que deduzco que... Ah, bueno, claro. Que estará... Mientras las chicas ahí esperando. Sí, las chicas estarán ahí esperando. Aburrida ya. Y dice, ya, ya, ya ha venido. Me he conectado. Ahora se ha podido, ¿no? Ajá. Dice... Vale. Dice que Protectmon está controlando todos los... Es que nunca me se ha grabado. Sistema de seguridad. No, pero persiana, los... Sí, persiana es. Es una... Sí. Nos está controlando todos los del colegio. Desde... Es que iba a decir... Me sale guardilla, pero no es guardilla. Pero debe ser como la azotea. Sí. Es como la azotea. Si vamos ahí, obtendremos el código que nos falta. Para solucionar, para abrir esto. Y, bueno, es lo que parece que tenemos que hacer. Así que... Dice que hay una R, una dungeon, una mamorra R. Y que lo que tenemos que hacer... O sea, parece que está en lo más profundo de una R que ha construido. Y vaya, hasta ahí ya se ha averiguado. Genial, Logimón. Entonces, dice que... Si... Dice que la clase de la que habría que ir... Es nuestra... Parece ser la de segundo. Sí. O sea, más adelante... Está el aula de segundo. Temos que ir... Temos que ir... Esa, ¿no? Pero hay una niña de la R, no lo he visto. ¿No? Esa. Esa, vale. Claro que hay una pared. Eh, Logim... Bueno, sí, Logimón, vamos. Vale. Antes de nada, vamos a probar a Logimón, ¿no? Sí. A ver si podemos... No sé si lo tenemos. Vale, busco que... Decía que sí, quizá lo puedes poner. Voy a ver si lo tenemos. Si de repente nos aparecía aquí un Logimón, ¿sabes? Es lo que me extraña. Ah, bueno. Logimón es tipo gamer, deduzco. Sí. Y evolucionado. Así que tenemos que ir hasta la zona de evoluciones, aquí. Y... 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 ¿Era ese amarillo? No. No, tiene que ser gamer. Bueno. Yo no lo veo. ¿Sabes? Me extraña que sea tan... A lo mejor ahora lo podemos crear, que es diferente, pero que... Ah, pues puede ser. Va, a ver, sí. Lo tienes que crear. Sí, ¿no? Vale, vamos a ir a la zona de creación. Es que me extraña que así tan rápido me lo ven, ¿no? Sí, no. Irse a la estación. Vale, y aquí ya tenemos a... A un... ¿No podemos hacerlo? ¿Te faltará Gachimón? Ah, me falta... No, me falta Onmon. Ah. Entonces, todavía le tenemos. ¿Y por qué te falta Onmon? ¿Qué tipo era? Onmon, nos has dicho que era... Nos has dicho que era gamer. No, es social. Ah. Vale, entonces... Sí, tiene sentido. Vale, vale. Pues entonces vamos a meterle una baraja especial. Por ejemplo. Literalmente. Sí. Ajetamos a él. Vamos a ver si ahora sí le encuentro. Si se ha venido que es social, entonces me lo voy a pasar. A ver, el siguiente nivel es este. Social son los primeros. Aquí está. Vale. Qué vista. Vale, aceptamos. Eh... Aceptamos. ¿Esa baraja es buena o...? No, está en la baraja especial. Bueno, pero aparte de lo especial que es, es buena. ¿Es especial? No, no, nada. Una baraja especial es especial. No, es para... Es de un uso, ¿sabes? Ah. La vamos a usar una vez y punto. Vale. No, lo digo por si vas a poder vencer a quien sea. Entonces dice... En esta clase... O sea, sí, en esta clase... ¿Dónde habrá una... Mammorra R? Vamos a investigar. Vale. Encontramos un... Tiene que haber una mamorra R. Sí, pero yo quiero un combate. ¿No? Bueno. Ah, bueno, sí, para probarlo, sí. Claro. No parece que hay aquí ninguna. ¿No? ¿En la mesa el profesor no había? No. Ah, no. No. Ahí está, en esa mesa. Sí, está ahí. ¿Será esta? ¿Quieres meterte en la mamorra R? Sí, dice que la... No, dale, dale. Que en la mesa en el escritorio hay una mamorra R en la pantalla. Sí, pero la pregunta es este. No lo sé. Vamos a probar. Si no puedes, damos un paseo. Vale. A ver. ¿Tenemos una batalla? Sí, tenemos una. Ahora. Vamos a probar la baraja especial. No, claro. Lo especial que es. Ahora hay que probarla, ¿no? Sí. A ver. Pues esta baraja ya creo que la he usado alguna vez. Y es para enseñar los especiales. Qué chulo. ¡Brownie! Claro, nosotros somos dragos y en el brownie, ¿cierto? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Así que hacemos un ataque... Este ataque que nos sube un peli la barra. Por ser una suavidad es subir la barra y el uplink lo que hace es subir la barra. Ajá. Ahora el uplink sube la barra y tenemos el especial cargador. O sea, en el mismo turno. O sea, es la baraja de especial. Ajá. Muy tonta. Sí. Simplemente es para enseñar los ataques especiales y ya que... Claro. O sea, bajan el ataque. O sea, bajan el ataque. O sea, bajan el ataque. Bueno. Bueno, creo que sea muy fiel. Vamos a ver el ataque Login. A conectarse todos. Curáis. Ay, me recuerdo... Me recuerdo un montón al ataque de Grapp Leomond. Sí, 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 sí. Warp Leomond, ¿no? Grapp. Grapp. Warp. Warp, el de los... Warp, sí, ¿no? El que te das turbinas en los brazos. No, exactamente igual, cargarlas turbinas. Que se le llenaban de arena en el desierto. Sí, en Demon Exordes tenía el problema que se le llenaban de arena en el desierto. Me recuerdo un montón al ataque de Grapp Leomond. Creo que era Warp. O Warp. Yo creo que era Warp. Que lo deje en los comentarios. Sí. Como se pide. Rape no es que es Warp. No. Y Grapp no es. O Warp. Vale, pues ahora nos quitamos la baraja. Sí, ya habéis visto, es preciosa. Ahora... Bien, no me ha parecido tan épico el ataque, ¿eh? No. Supongo que estamos aquí acostumbrados a nuestro amigo Snipper Mega. Sí. No, esto... Mira, caigo. Tras. Ahí. Ah, le has puesto el nombre. Vale. Aceptar la baraja. No, era que me... Le he dado a cambiar el nombre. Sí, cambié el nombre. En vez de darle... Bueno, vamos a ver si este será el lugar que tenemos que ir. Ahí he visto un cofre que es nuestro objetivo principal. Aunque deduco que es el lugar porque veo que hay fragmentos del sistema. Lo cual es útil. Vale. Sistema, sistema, por aquí. Me voy. Me voy. Ahí. ¿Y...? Uy, que es lejos. ¿Qué cambio? No mal que recuerdo dónde estaba el cofre, que era aquí abajo. Ah, menos mal. Ya me habría perdido. Bien. Ya sabes mucho Zelda. Ya. Y las mamorras a mí no me suponen un... 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 Seguro que quiere... ¿Seguro que quiere... ¿Ah, no? ¿No? Es un inútil. Uy, es un inútil. Ah, pero es él. Pero es él. Sí, es esta. Ven a ver qué nos dice. Tapu, tapu. Bueno, tap, tap. Estoy protegiendo aquí algo. Es un secreto, tapu. Dice... Ah, o sea que Tammon, tú eres el que tiene el código para desbloquear. ¿Cómo sabes que... Que Tammon, que yo Tammon tengo el código? Estoy... Que yo soy el que tiene el código. Mmm... Mmm... Dice que... Sí que... O sea... Mmm... Dice que aunque sepamos el... Sepamos que tiene el código, que no nos lo piensa entregar. Es un secreto. Pero si es que... Nuestro amigo Firewall nos ha dicho que lo vengamos a recoger. Ah, bueno. Si Firewall nos ha dicho que lo recoja. ¿Sabes, engañarle? Claro. Pues sí. Intentar engañarle. Protect Mon, sí. Lo digo porque si... Nuestro amigo Firewall dirá, me estáis engañando. No es Firewall, es Protect Mon. Mira, es que yo soy muy malo para los nombres. Sí. Tapu. Sí, mira, yo me oriento mal y tú te... Te aprendes mal los nombres. Bueno, ya hacemos... Nos complementamos. Complementamos, exacto. Hacemos a Okatai. He subido a... A Desmon el nivel de... Ahora está al nivel 9.99. Es el máximo. No, ya, ya. No. Si eres tú, no puede ser otra cosa que el máximo. No, pero he subido la versión por... No, ya que está. Todos los parches esos que teníamos. Exacto. Teníamos un montón de parches de subir la versión y luego, bueno, pues se la subo a 9.99 y ya está. No, no, normal. Y ahora, pues eso. Tiene más ataque. Y más aún. Vale, pues eso. 110 de... Juego, 110 de... 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 Tapu. O sea, podemos hacer un Tapu entero. ¿Sabes? En una batalla. Hace... Oh, me has perdido. Pero no, no. ¿Qué he dicho? Me has perdido. Ah, perdón. He perdido. A veces no sé lo que digo. Pero no te lo pienso dar, Tapu. Toma el código. Bueno, claro. O sea, al principio no, pero no lo sé. Eh... ¿Qué quieres decir con que no nos lo vas a dar? No lo ha dado. No sé. Ala, bueno. Ya hemos conseguido el código. Sí, vale. Pues ahora que tenemos el código podemos subir al... Sí, a la azotea. Mira, que no me salió. Lo que tenemos que hacer es salir de aquí y detener a Protecmon. Claro, de hecho, no os lo pienso entregar y nos lo entrega. Y ha sido un poco que ha pasado. Vale, pues cosiendo más de 10 puntos de baraja, es que ya... Sí, salvajada. Pues sí. Hombre, en teoría cuanto más baraja, más cantidad de god podemos meter en la baraja, ¿sabes? Pero es un poco raro porque online, al menos en la parte competitiva, que es con límites, solo puedes tener una baraja de 1500 y me hace gracia que no... Mejor, no que esté limitado. Sí, pero la gente no tiene god en la baraja. Y si lo tiene, tiene... Se nota que baja mucho el nivel. Bueno. Dice... Oye, ¿hay alguien ahí? ¿Eh? Es la voz de mío. Viene de arriba. Oye, mío. Ah, Dragon. Estamos aquí. Ahora que lo dices, Pipomón, Pipomón, hablaba... Decía que mío y las demás, bueno, la otra, estaban en el tercer piso. No, parece que sí que se las ve arriba. Y dice, Dragon, ¿te has hecho daño? ¿Estás bien? Veo que no. O sea, dice, ¿estás bien? No, me alegro de que estés bien. Y dice, mío, ¿yukari también está contigo? Dice, sí, sí, estamos juntas. Dragon, ¿qué tal va por ahí? Eh, ya sabemos que el culpable está por alguna parte. Así que nosotros vamos a ir a la azotea y vosotras esperad aquí, mientras. Y dice, ah, sí que a la azotea, vale, entendido. Entonces, eh, nosotras también iremos hacia la azotea. No, 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 esperad aquí. Bueno, ahí. No, va, ese es inútil, se ha ido. Bueno, pues si es así, eh, tengo que ser más rápido que mío, llegar a la azotea. Así que vamos, Longin, Longin. Para la persona que dice, hay que ir a casa y estarse quieto, vale. Sí, pero no lo hagas. No lo hagas, no te vayas a casa y te quedes quieta. Dice, esto primero, tengo que usar el código y abrir el shatter, la presiona. Ahí. Ahí. Esa. Tenemos que ser más rápidos que mío, vencer al enemigo y todo eso. Nos ha ido hacia las plantas pintadas en la pared. Sí, ya está, son digitales las plantas. Eh, dice, bueno, tengo que usarlo ahí. Vale, por si había alguna duda, tenemos que usarlo en la página. Por si había alguna duda de la cinemática, de que poseemos la esta. Dice, bueno, ah, la usamos. Que usamos la página. Y qué bien. Bien, entonces, eh, podemos ir a donde está Protecmon. ¿Mmm? Eh, bueno, de cualquier forma, dice, claro, tenemos que ir así un poco, pone Pegas, dice, bueno, venga, tenemos que ir, Dragon. Ah, sí, sí, claro. Vale, vamos a ver dónde, dónde encontrarnos a Protecmon. Tercera planta. Ah, mira, esto es nuevo. La de la final, ah. Sí, no, el ático ya es. Sí. Si seguimos por aquí, estará la azotea. Eh, seguro que Protecmon está aquí. Dragon, ¿estás preparado? Uy. Vale, vale. No podrás, luego no podrás guardar. Sí, venga, estamos preparados. Estamos preparados, estamos preparados. Sí, por supuesto. Mmm, seguro que Protecmon está ahí, así que vamos al campo AR. Ah, directamente. Ah, claro. Eh. Joder, todo directo. Ahí está Protecmon. Dice... Dice... Oh, has venido, aplicación maliciosa. Eh... Ah, este es el... Este es Protecmon, la aplicación de la seguridad. Sí, está claro que está infectado. Porque es negro, ¿está infectado? Sí. Eh, protegeré el colegio. Eh... Eliminar, eliminar a las aplicaciones maliciosas. All delete. Eh, vamos, Loginmon. Es que he impedido, Login. Déjamelo a mí. ¿Ah, sí? Has hecho bien en cambiar la baraja. ¿No? Ya, ya, pero... Vamos, Loginmon, quédate sentado en el banquillo. Porque no vas a salir. No sé, vale, pues nos enfrentamos a... O sea, creía que va a haber una más morra, ¿eh, Rey? Yo también, ¿eh? Muy bueno. Ya tiene vida, ¿eh? Ya va siendo que tiene vida el amigo. 2.300. Bueno. Vamos a ver cuánto quitamos. Un tercio, ¿no? De nosotros, casi. Sí, un tercio. Pero lo que nosotros nos cuenta es la batería, más bien. Sí, es verdad. Aunque bueno, solo son 2.000 más de batería. Ahora, se acabó la amenaza para la seguridad nacional. Su HP ha llegado a cero. ¡Joo! Ay, qué simpático. Dame la patita. Menudo antivirus. Madre mía, es que lo tiene todo. Sí. Tiene alas, tiene cola, tiene brazos, tiene patas. Solo que te entra el periódico por las mañanas y todo. Ay, qué lindo. ¿Me levanta a la metones de la cama? Te tira algo. Dice... ¿Cómo solucionar el virus? Ah, hostias. Sí, aquí todo, hostias. Bueno, ya se ha borrado el virus. Y Protecmon ha vuelto a como era antes. Que no sabemos como era antes porque no lo conocíamos, pero bueno. ¿Qué? ¿A mí qué me ha pasado? Dice... Te había infectado un virus. Pero ya hemos... Parece que ya hemos eliminado el virus. Así que no te preocupes. En ese momento, el virus... Yo tenía que proteger al colegio. Y entonces me arrastró. Dice... Tú no eres el culpable de que el virus te arrastrara, te llevara. De hecho... ¿Por qué no devolvemos al colegio su estado anterior? A su estado anterior. La gente está teniendo problemas. Ya veo. Pero entonces... Entonces... Dice que... Que entonces no hay... No es tiempo de lamentarse. No es momento de lamentarse. Voy a volver a restablecer la seguridad en este colegio. Protecto... Control... Protección de control. Sí, control de... Sí, control, protección. Protección controlada. Y... Bien. Entonces ya... El colegio ha vuelto a como era antes. Y... Y ya está. Ya... Bueno, ya está. Y dice... Y mi compañero... Sí, más bien habla de compañero, ¿eh? No de enemigos. Cuando dije rival, era más compañero. Es que... En los kanjis a veces se ven como un pegote. Pero bueno, y tipo mod, ¿dónde está? Eh... Dice que está esperando en la sala de profesores. Y que... Nos dijo que tuviéramos cuidado, claro. Que le está esperando. Misión cumplida. Pues ahora hemos conseguido la misión. Con lo cual ya podemos enfrentarnos a Yukari. Pero eso tendrá que ser en el próximo episodio. Espérate. No, sí. Esperamos a que nos devuelvan el control. Por guardar, básicamente. Sí. Hacer el tonto un poquito. A ver. Entonces, dice... El colegio ya ha vuelto a la normalidad. Y... Eh... Ya parece que Mio, que está más encerrada, habrá podido ser capaz de subir. Exacto. Y dice... Dragon, entonces tenemos que volver al mundo real. Ajá. Sí, sí. Vamos. Protect Mon. Bueno, hasta luego. Protect Mon. Dice... Bueno, me ha salvado. Así que, bueno. Ya espero que nos vamos a ver. Volvemos. Y justo llega Mio. ¡Dragon! La otra va a su ritmo. ¿Para qué vamos a hacer una animación de correr? Sí. Dragon, veo que estás bien. Oh mío, Yukari Senpai. ¿Puede ser que ya ha acabado todo? Sí. Ya está todo bien, creo. ¿Qué ha acabado el culpable? ¿Y el culpable? El culpable... Esto... Uf... Tengo que decir algo. Dice, bueno... El culpable... Era un apmon, ¿no? Era protectmon y pipomon, ¿no? Eh, tía... Eh, eh, eh... Dice... Apmon, ¿dices? ¿Qué es eso? Eh... Bueno, son... Dice... Kaku, kaku, chica, chica... Bueno, es todo lo otro. No le dice nada. Ah, bueno, sí, sí, se lo dice. Sí. Sí, sí, claro. O sea, sería como bla, bla, bla. Eh... Ah, no lo sabía. O sea, que... Drabons. Mi hermanito, porque ella es la hermana pequeña del otro. Mi hermanito y tú... Eh... Estáis haciendo algo tan importante... O sea, me estabais ocultando algo tan importante. Yukari Senpai, se lo has dicho todo. Bueno, es que... Tú no eres a pre-driver. Así que... No quería contártelo. Pero ahora tendrá una pre-driver. Ahí, uy... ¿No? Sí, 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 sí. Dice, ah, es verdad. Se me ha escapado. ¡Pfff! Que se te ha escapado... Creo que es más que... Que se te haya escapado, ¿no? ¿Eh? Entonces... Eh... Yo también quiero una pre-drive. ¿Dónde se... ¿Dónde lo venden? ¿Dónde cuesta? Pero ella sí sabía... Yukari sabía perfectamente que no tenía que decirle nada. Siempre se lo estaba ocultando. Bueno. Dice... Esto, bueno, quizá... Eh... Creo que lo terminarás consiguiendo. Bueno. Es algo que no puedes obtener. Eh... Yo lo obtuve de casualidad. Por casualidad. Así que... Por eso te lo oculté. Y... Como tú no lo habías conseguido, pensé que lo mejor es que no supieras nada. Entonces... Eh... Dice... O sea, que no puedo ver a ese Apmonchan que está contigo. Mmm... Bueno... Pudieras... Quizá podrías verlo. Quiero... Quiero... O sea, aunque solo pueda verlo... O sea, ya lo que quieres verlo, ¿no? Aunque solo pueda verlo, estaría bien. Quiero verlo, quiero verlo. Claro que no lo consiga. Bueno, ahora el Logimon. Sí. Eh... Vale, entendido. Logimon. Sal de la Play Drive. Ah, o sea, ya es Logimon. Sí, sí, sí. Ya es Logimon. ¿Y Gachimon? Se lo comió. Pero Gachimon tiene que volver con Haru. No, no. Ah, no, no. No es el de Gachimon de Haru. Es otro. Ah, es el que consigue, cierto. Es el que nos encontramos una vez. ¿Te acuerdas de una mamorra? Sí. Es verdad. Eh... Dice... Mío, por fin te conozco. ¡Guau! Este es Logimon-chan. A te molaba más. Dice... Sí, entonces yo también... Eidomon. Eidomon. Ah. En la... Enfermera. En la enfermera. Eh... Soy Eidmon. Y... Bueno, vengo... Encantada. No sé cómo traducirlo. Encantadísima. Eh... Oh, encantada Eidmon-chan. Ya veo. Entonces, Yukari. Eh... Es... Claro, tienes un... Sí, tu Admon, tu Badi. Es Eidmon. Y... Claro, y por eso siempre estás en la enfermería. Jujujujujú. Jujujujú. Dice, entonces... Eh... Eh... ¿Hay más de estos por el mundo? Y dices... Sí, eso parece. ¡Hala, hala! Eh... Yo también quiero un Apple Drive. Lo quiero. Lo quiero. No decías que te bastaba con ver... Con verlo. Eh... Bueno, ahora que lo veo, lo quiero más. Por supuesto. No, ahora que lo... Claro. Ay... Es que siempre, ¿no? Terminas ahí diciendo... Así que... Ya lo he decidido. ¿Qué has decidido? Eh... Yo también voy a conseguir un Apple Drive. Mmm... Bueno, pero... Ya te he dicho que es que no es... Algo que se pueda obtener fácilmente. Eh... Pero... Mi hermanito y tú lo habéis conseguido, ¿no? Pues entonces... Como soy yo... Sé que tendré la... Existe la posibilidad. Mmm... Bueno, sí, puede ser, pero... Así que por eso... Eh... A partir de hoy voy a estar... Buscando un Apple Drive. Y... Dice... Lo voy a buscar, ¿no? Y dice... Bueno, ¿qué es eso? Lo voy a buscar. ¡Guau! Eh... Dice... Logimon... Yo también te apoyaré. Te estaré apoyando... Mío. Ah... Bueno, vale. De cualquier forma... Mmm... Ya deberíamos volver a casa. ¿Y volvemos? ¿Y volvemos a casa? Oye, este es el capítulo de los teletransportes, ¿eh? Eh... Uff... La verdad es que han pasado muchas cosas hoy. Eh... Bueno, lo que ha pasado... Que nos quedemos que encerrados en el colegio. Lo de Olmon... Lo de Olmon... Que te has convertido en Lolimon... Sí, sí, sí... Ha pasado, ha pasado. Eh... Bueno... El secreto que le hemos terminado diciendo a mío... La batalla del rango E... La batalla del rango E... ¡Se me ha olvidado! Eh... Estoy... Tengo una llamada de Yukari. Bueno, una llamada o una pli-talk. Lo siento, Dragon. Eh... Se me ha olvidado totalmente la batalla de Rankin. A mí también. Si te parece bien... ¿Qué tal si lo hacemos ahora? Quedamos en el colegio... En el... ¿Lazote? No sé qué es esto. Creo que es el aparcamiento, ¿eh? Vale. ¿De acuerdo el aparcamiento? ¿Puede ser en la zona de trastos? No lo sé. ¿En el almacén? Es que no lo sé. Ah, en el aparcamiento. Vale. Sí, sí, hay un aparcamiento. Hay un aparcamiento. ¿Un momento? Un momento. Vamos a tirar de diccionario japonés. Hombre, por... Sí, sí. Por dejarlo claro. Ah, el edificio en general. Ah, vale. Delante del colegio. Delante del colegio, bueno. Ah, vale. Pues entonces hagámoslo así. Eh... Me has ayudado mucho. Y... Yo no he hecho nada. Así que... Cuando... Prepárate bien. Para la batalla. O sea, él como que nos lo agradece. Eh... Qué bien, Dragon. Sí. Pues sí, eh... Prepárate Logimon y vayamos al colegio. Y la madre dirá, ¿cuándo piensas cenar? Vale. Pues yo creo que por aquí vamos a dejar aquí el episodio. Sí, ya ha sido intenso, eh. Ha sido intenso. En el próximo capítulo batalla del rango E. Sí. Y en este, por supuesto, el maestro ha sido Logimon. Sí. O sea, ha sido la clave. Así que sin manera de acción, despedimos este episodio. Y hasta el próximo. Adiós. Adiós.